¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo ya casi 10 años subiendo vídeos en YouTube y hacía tiempo que no hacía esta intro, tendría que recuperarla más pero en cualquier caso, mira que he sacado móviles bastante raros en el canal pero yo creo que este es el más random de todos. Si alguna vez te habías planteado qué pasa si fusionas un teléfono todoterreno con un reloj, la respuesta androide es esto de aquí. ¿Y por qué han hecho esto? Ni puta idea. Pero sí te voy a decir una cosa. ¿Tú puedes poner tu propia cara en la parte trasera de tu teléfono? Apuesto a que no y ya verás que tiene funcionalidades realmente útiles como por supuesto, ya estáis viendo, poder tomar fotos, selfies de ti mismo pero viendo si estás encuadrado y usando la calidad de la cámara trasera. Pero lo primero es lo primero. ¿Cuál es este teléfono? Pues su marca, por supuesto, obviamente, es Unihertz. Si no conoces Unihertz, no has visto los vídeos de teléfonos random del canal. Es una marca que exclusivamente hace teléfonos random como el smartphone más pequeño del mundo. o la BlackBerry con Android. Honestamente, no sé qué fuman en el departamento de diseño de producto pero soy bastante fan, me gustaría verlo en directo. Son teléfonos, sinceramente, que son para el 0,1% de la población pero para los que les sirva, pues básicamente no tienen competencia. Y en concreto, este modelo es el nuevo Unihertz TikTok. ¿Y por qué le han puesto el nombre de la famosa red social a este teléfono? Pfff, a saber. Supongo que les gustará o algo. Déjalo, son felices. Y 3, 2, 1, ¡pumba! Te dejo ya por aquí varias de sus specs clave para que tengas una idea de cómo es este teléfono. Está en una única versión de 8 GB de RAM, que por GB ahí viene potente, junto con 128 GB. Algo poco común a día de hoy es que cuenta con expansión mediante tarjeta microSD. Por supuesto, ya has visto, es un dispositivo que es todoterreno. Esa prueba de caídas cuenta también con resistencia al agua certificada IP68 y aquí dentro una batería enorme, tochísima, de 6.000 mAh. Y mucho ojo con las curiosidades que hay alrededor de este teléfono, que ya te aviso que son muchas, empezando por la botonera. Aquí tenemos normal, botones de volumen, así como botón del Power, el cual también funciona como sensor de huellas. Estos son los tres botones que tiene tu teléfono, pero este no acaba aquí. Tiene dos botones más. Y dirás, hostia, ¿y para qué sirven? Pues mira, el de abajo sirve para, por un lado, activar o desactivar la pantalla trasera, aunque también se puede configurar que mediante gestos se active, ya estáis viendo, o que haga otras funcionalidades. Y el botón de arriba es plenamente configurable. Yo lo tengo puesto, por ejemplo, que al mantenerlo pulsado, se abra y se enciende la linterna. Y también el toque simple y doble toque se puede asignar a la aplicación que tú quieras. Laterales metálicos, pero sobre todo, todo lo que son las esquinas y zonas superior e inferior, está recubierta ampliamente con esta goma. A prueba de hostias, parte de arriba ya hemos visto el emisor de infrarrojos, y aquí debajo, protegido herméticamente, nos encontramos con el puerto USB tipo C. Y el material de esta tapa trasera es de fibra de carbono. La marca dice que es de fibra de carbono real y no una imitación. De primeras el tacto, creo que puede ser, no tengo manera de comprobarlo, pero ahí dejo el dato. Hasta aquí ya raro, pero por supuesto, lo más raro es que contamos con una pantalla trasera tamaño smartwatch. Parece que lo hayan embutido aquí. La parte positiva es que el teléfono ya es grueso de por sí, pero lo que es este módulo de cámaras y pantalla sobresale menos que el módulo de cámaras probablemente de tu teléfono. Pero vamos ya con lo más interesante que es esta pantalla secundaria. Ya hemos visto que se puede activar girando el teléfono o mediante este botón secundario, o también puedes configurar desde los ajustes que con un doble toque la pantalla se encienda. Y una vez encendida, su sistema es muy simple. Si tiras el dedo para abajo, te sale por aquí el tanto por ciento de batería restante. Si tiras para arriba, te saldrán aquí tus notificaciones. Luego aquí tienes lo que es el watch face en sí, el cual desde la aplicación de ajustes o desde aquí mismo se puede cambiar. Y si tiramos de forma lateral, por aquí accedes de primeras a lo que es el control de música. Por aquí ya estáis viendo, le puedes dar al play o pausa, saltar de canción entre las canciones o abrir por aquí la cámara. Y sobre esta, bueno, por aquí tienes el botón de salir, el botón de tomar foto, pero es incómodo apretar este botón. Es más fácil pulsarlo, o sea, hacer las fotos mediante los botones de volumen. Luego se pueden tocar cositas desde la aplicación de ajustes. Ya estáis viendo que aquí hay un apartado extra que se llama Super Screen Settings. Este apartado por ahora al menos ya te digo que no está traducido. Por aquí también puedes cambiar lo que es el diseño del reloj, además de por aquí abajo añadir los tuyos propios. Desde aquí es donde aquí puedes tomar una foto, seleccionar una foto y meterle encima cualquiera de estos diseños para las agujas, incluido sin reloj. También desde estos ajustes puedes seleccionar tu aplicación de reproductor de música, así como la resolución a la hora de tomar fotografías. Lo que es la construcción en sí, sensación en mano, es relativamente premium teniendo en cuenta que es un teléfono todoterreno. Lo digo porque la mayoría, bueno, todos son de marcas pequeñitas habitualmente y la construcción es un poco ahí comsi comsa, ¿no? En este caso es buena, pero eso sí, ya te imaginas que este teléfono es un ladrillo y ahora lo vamos a corroborar, ¿eh? Y es que sus 6.000 mAh de batería y lo grande que es protecciones no perdonan, su peso supera por poco los 300 gramos. Y este es un punto que define bastante este teléfono, es decir, el hecho de tener aquí esta pantalla, las funcionalidades que pueden parecer más o menos interesantes, pero lo que hará que a la práctica la gran mayoría descarte este teléfono son sus dimensiones. Sí, por un lado, hace que no necesite funda este teléfono, pero sí, es muy grande. Y en cuanto a su rendimiento hay cositas a comentar. Para empezar, le han querido meter a este teléfono conectividad 5G y para ello le han metido al procesador el nuevo Dimensity 700 por parte de Mediatek, que para que te hagas una idea, está bastante en línea con el Helio G95 que ya conocíamos hasta ahora. Va sobre 300.000 puntos en Antutu, simplemente en este caso le añade la conectividad 5G. Más allá de esto, cuenta también con 8 GB de RAM, ya lo hemos visto, 128 GB de almacenamiento. Hacemos transición hacia el Home, ya veis que lo que es entrada y salida de las aplicaciones está bastante bien optimizada. Sin embargo, lo que es en cuanto al software en sí, esto es Android 11. Recuerdo que ahora mismo vamos ya por Android 12, a ver si actualizan Android 12, que sería lo suyo. En sí es una capa de personalización muy básica, cambian por aquí sus iconos, mantienen bastante lo que es la esencia de Android puro. Sin embargo, para que te hagas una idea, con el launcher de por defecto no se puede cambiar la cuadrícula. Se nota que el teléfono acaba de salir y ojalá que le añadan por ahí más personalización. Por cierto, esta pantalla es de 1,3 pulgadas en resolución 360 x 360 píxeles. Y ya que hablo de pantallas, comento de paso esta pantalla principal, la cual aquí tampoco es que le hayan metido mucho cariño, la verdad. Son 6,5 pulgadas, resolución Full HD, resolución correcta, eso sí, es IPS y es de los 60 Hz de toda la vida. Aquí no tiene las nuevas tecnologías modernas, que en teléfonos de este rango de precio ya te encuentras, como son paneles AMOLED o de tasa de refresco de 120 Hz. En este caso ya estáis viendo, sí que cuenta con varios modos de color, incluso por aquí se puede personalizar. Pero es un panel como el que tiene cualquier gama media de hace un año o dos. O tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete. Y rápidamente sobre sus cámaras, la cámara frontal esta es de 8 megapíxeles, la trasera es de 48 megapíxeles. Esta es la principal y sobre esta segunda cámara ahí pequeñita no he encontrado información ni en la propia web de Unihertz. No sé si es fake o si desde estas de retrato o no sé qué, pero realmente no he encontrado ni modo retrato ni gran angular por aquí. La interfaz de cámara ya estáis viendo que es extremadamente simple, así que incorpora por ahí opción de timelapse, de vídeo, incluso modo pro por aquí, donde puedes tocar por ahí algunas cosillas, tampoco muchos. En cualquier caso a la práctica ya estáis viendo que son fotos que son a día de hoy oficialmente malas. Son el equivalente de lo que era un gama baja de hace unos tres años. Se nota que el rango dinámico es muy pobre, es decir, si hay fuertes contrastes de luz, pues alguna zona quedará quemada o oscura. La calibración de colores también es muy justa, si eres súper amante de las fotos, por supuesto, este teléfono no es para ti tampoco. Y por cierto, lo que también tiene es emisor de infrarrojos para controlar el aire acondicionado y también cuenta con radio FM integrada para escuchar música sin gastar datos. Y vamos ya con las conclusiones sobre este nuevo Unihertz TikTok. Por supuesto, esta review no me la he planteado como una review tradicional donde voy súper al detalle. Este es un teléfono único en su especie que para el 0,1% en realidad 0,001% de la gente a la que le vaya a interesar un teléfono que sea todoterreno. Y además le haga gracia a esta pantalla, va a ser muy poca. Por supuesto, te dejo por aquí ya el precio, ya veis, sobre 300 y pico pavos para esta versión que viene con 8 GB de RAM y 128 GB. Por supuesto, no cuenta con características de móviles que te encuentras en estos rangos de precio como pantallas AMOLED o de 120 Hz. En este sentido, es un móvil tradicional, apunta a lo que es la construcción, la curiosidad de la cámara trasera y elementos extras que lo hacen útil para ciertos perfiles de peña. Pero por supuesto, no es un teléfono para todos los públicos. Me gustaría que hubiese una versión Pro que sí contase con specs más top, cámara más top, aunque se subiese más de precio. Para del 0,01%, pues el 20% de ese 0,01% que quiera un dispositivo así más de gama alta. En cuanto a características, en cualquier caso, mi like por 1 Hz, básicamente porque estos vídeos son muy curiosos y me dan bastantes visitas. Y además son teléfonos que se salen de lo habitual, a día de hoy todos los teléfonos son muy parecidos. Y me gusta que haya marcas que se les vaya un poco la olla y hagan cosas diferentes. Bueno, has llegado hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si todavía no estás suscrito, dale un buen like. No, si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita. Y tema aparte, dale un buen like al vídeo y estaré aquí subiendo contenido estos días. ¿Y por qué han hecho esto? Ni puta idea.